En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo sondeado esté con ustedes Del Evangelio según San Juan Jesús exclamó El que cree en mí en realidad no cree en mí, sino aquel en que me ha enviado Y el que me ve, vea el que me envió Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que cree en mí no perezca en las tinieblas El que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo Porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día Porque no hablé por mí mismo El Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar Y yo sé que su mandato es vida eterna Las palabras que les digo, las digo como el Padre me ordenó Jesucristo, como enviado del Padre, nos anuncia el mensaje de Dios Son las palabras del Padre las que escuchamos y se manifiestan plenamente en la persona de Jesús Dios que había hablado a través de las señales de la creación A través de los patriarcas, de los jueces, de los reyes, de los profetas Encuentra en su encarnado la palabra definitiva Y el mensajero fiel y veraz que transmite lo que Él ordena Esta sumisión del Hijo al proyecto del Padre es todo un desafío para nosotros Llamados también como Cristo a hablar las palabras que oímos de Dios Cuando Cristo nos enseñó a orar, hágase tu voluntad De algún modo también nos disponía para ser, al modo del Maestro, testigos de las palabras del Padre Como las encarnó y vio San Francisco de Asís, así estamos llamados a vivirlas Cada uno, cada una de nosotros Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre